Muy buenas tardes, todos los señores de ustedes, aquí en este Ecológico Internacional sobre la Gran Chiquilla. Estamos muy contentos, muy orgullosos realmente por el inicio de este evento tan importante para el Museo del Palacio de las Artes, por supuesto, porque este coloquio lo que queremos es, además de estas reflexiones en breve, la aplicaremos brevemente sobre lo que se va a tratar, nos van a ayudar a varios objetivos. El primero es poder afianzar nuestra relación con este tipo de proyectos con los estados de la República, y en este caso, con el Estado de Morelos, con quien estamos asociándonos en este proyecto, todo a todo. Y además, porque a partir de este coloquio, lo que nosotros pretendemos es generar una exposición, evidentemente, sobre este tema. Decidimos titular este gran evento bajo el nombre Rojo Mexicano, debido a nuestro particular interés por distinguir y enfatizar la presencia de México en la historia del arte universal. Y es que, ¿quién iba a imaginar que un insecto parásico de nopal, usado y valorado desde la época prehispánica, dio la intensidad del color rojo a numerosas pinturas de artistas tan destacados como Velázquez, Rembrandt o Van Gogh, por nombrar solo algunos? Fue por tal motivo que, desde hace un año, el Museo del Palacio de las Artes manifestó su deseo por desarrollar dos importantes exposiciones. Una, en el museo, con obras maestras de grandes pintores europeos que utilizaron cochinilla mexicana, y otra, en el Jardín Borda de Conavaca, dedicada a los textiles y obras prehispánicas realizadas con grana cochinilla. Sin embargo, para poder contar con una base sólida y fundamentada para este proyecto, reconocimos que era necesario reunir a los especialistas que, desde hace años, han venido estudiando el tema, contribuir a la difusión de sus valiosas investigaciones, y, por supuesto, fomentar el estudio y documentación sobre los aportes de este fascinante insecto mexicano. Nació, entonces, la idea de realizar el primer coloquio internacional sobre la grana cochinilla en el árbol. Este coloquio es resultado del trabajo en conjunto con el gobierno del Estado de Morelos, con quien, a través de la Secretaría de Cultura del Estado, a cargo de Cristina Fessler, se conceptualizó y desarrolló este importante proyecto. Agradezco su complicidad e interés de ella y de todo su equipo. Como saben, estos proyectos sólo son posibles gracias a la suma de múltiples voluntades, por lo que aprovecho también para reconocer y agradecer, primero que nada, yo diría a quien me dio esta idea inicial, que está aquí presente con nosotros, que es Jaime Bruno Villarreal, muchas gracias Jaime, Estefán y Robert de Club, que ellos dos llegaron hace más de un año conmigo, me comentaron la importancia, evidentemente, de generar un proyecto, y mi agradecimiento, Jaime, de veras, porque espero que estemos a la altura de la idea que nos marcaste al inicio. Y, por supuesto, también a George Locke, que está aquí con nosotros, donde está George, George, responsable académico de este colombio. Muchas gracias, George, por creer en nosotros, muchas gracias por toda la participación, que gracias a ti, por supuesto, con el apoyo de todo el equipo de José Palacio, hemos conseguido tener aquí a estos grandes especialistas que vienen de Inglaterra, de Holanda, de Estados Unidos, de Argentina, en fin, de España. Mi agradecimiento, de veras, por todo el empeño para que esto se haya llevado a cabo aquí, y que estoy seguro que vamos a tener, pues, muy buenos resultados. Y también, por supuesto, a Andrea Villers, Andrea, muchísimas gracias por tu invitación. Andrés Lech, responsable de los programas académicos del Museo del Palacio de las Artes. Muchas gracias, Andrea, porque estamos aquí, en buena medida, por todos tus oficios, para que, de veras, esto llegue a todos ustedes. Gracias por todo tu apoyo y por todo el equipo que trabaja, por supuesto, en el Museo del Palacio de las Artes. Por supuesto, también al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que a través de la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museografía, en CRIM, va con la dirección de Liliana Girguli. Entonces, Liliana estaba por aquí. Liliana, muchísimas gracias. Liliana, a Lina, por supuesto, por su gran apoyo y presencia, no nada más en el coloquio, sino lo que estaremos haciendo posteriormente. Quienes también han contribuido en este proyecto. La INCRIM también será sede durante dos días de este evento. Muchas gracias por recibirnos también en su espacio. Por supuesto, a los amigos del Museo del Palacio de las Artes, Organismos Clares para la Administración de Ecológico. Desde Ámsterdam, Argentina, España, Estados Unidos, Francia, Belmiro y México, asisten 19 especialistas en instituciones como la National Gallery de Londres y de Washington, el Museo del Prado, el Museo Metropolitano de Nueva York, el Museo de París, el Radio Sanción de Ámsterdam, la Sociedad de Cristines Americana, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museografía de Lina y el Colegio de México. Especialistas a quienes, por supuesto, les damos la bienvenida a todos ustedes y agradecemos su participación en este primer coloquio internacional sobre la Gran Cochinilla en el arte. El día de hoy tenemos la conferencia magistral Gran Cochinilla, la historia del arte global de un color por Elena Fitz, curadora y académica independiente, presidenta de la Sociedad de Textiles de América. Tiene un doctorado en arte colombino por el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Colombia. Actualmente es presidenta de esta sociedad, una organización nacional sin fines de lucro dedicada a la difusión de información y conocimientos sobre textiles. Ha sido curadora en el Museo Metropolitano de Nueva York por más de 30 años. Sus intereses se centran en la historia de los materiales para textiles técnicos y tintes desde una perspectiva cultural con un enfoque particular en América. Fue co-curadora de una magia exposición sobre arte colonial en el Museo Metropolitano en 2004 y co-curadora del catálogo en el que es los tapices y placerías en los Andes, en 1430-1830, el cual resultó ganador del premio Alfred Barber Jr. al mejor catálogo de exposición. FIPS tiene una serie de publicaciones sobre colores y tintes, incluyendo Rojo Cochinilla, La Historia del Arte de un Color, publicado en 2010 por el Museo Metropolitano de Nueva York y en la Universidad de Yale. Y también tiene una publicación Observando los Textiles, Terminología Técnica, por la Editorial de Publicaciones del GERD en 2011. Recientemente, bueno, ha sido curadora también de exposiciones, sobre todo es autora de una exposición que es de One White Textiles Trade. Y por último, es autora del texto para el catálogo titulado Colores Globales, Tintes y el Comercio del Tinte, siglo XVI al XVIII. Yo quisiera darle la bienvenida a Elena de Gibbs. Muchísimas gracias, Elena, por estar aquí con nosotros. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias a los organizadores y anfitriones de esta increíble conferencia. Verdaderamente es un privilegio hablar ante ustedes, grandes colegas y amigos, muchos que han contribuido tanto a nuestro conocimiento en torno al tema que nos convoca. Me anima mucho pensar que voy a escuchar a mis colegas en sus ponencias en los días próximos. Hay mucho que aprender. Hoy vamos a caminar a lo largo de mi punto de vista sobre la cochinilla como historiador del arte, conservador y especialista en textiles, quien ha tenido un gran interés en el tema del color, su materialidad, la historia y uso del mundo de textiles en lo que yo diría casi mis 34 años de carrera en el Museo Metropolitano del Arte y que sigue a través de mi enseñanza y escritura hoy. En el museo tuve el privilegio de trabajar con una colección de más de 34 textiles que abarcaban una perspectiva histórica desde la era de bronce al presente, usando la colección como base para un proyecto de investigación a largo plazo y trabajando en colaboración con Marco Leona y Nobuko Shibayama en nuestro departamento científico, pudimos identificar colorantes y rastrear la trayectoria de la cochinilla americana conforme se desarrollaba y se movía en el mundo. En la China, también vemos en las Américas, el pigmento mineral del vermellón, mercurio, se usó en esta seda alrededor de 400 años antes de Cristo. Su color rojizo-anaranjado brillante hoy sigue tan claro como cuando se usó en este periodo de textiles Han, cubierto con símbolos religiosos. Para el segundo siglo antes de Cristo, los grupos nomádicos de Asia Central habían ya dominado el uso de un insecto especial que crece en las raíces de un pequeño arbusto que se produce aquí y lo vemos no solamente en un tono rojo, pero también púrpura. Esta habilidad de transformar los colores naturales y especialmente la cochinilla grana y los insectos que se usaron para producir distintos tonos eran parte del conocimiento especial de los tintoreros, mismos que desarrollaron en todo el mundo, como veremos en ejemplos de Perú. Este dominio del uso de tintes, visto aquí en un color rosa brillante de la laca, otro insecto que se encuentra en la región del occidente y sureste de Asia, también jugó un papel importante en la historia de la ruta de la seda, ayudando en el transporte de tintes y textiles a lo largo de las culturas. Como podemos ver, el rojo viene de diferentes fuentes. Algunos vienen de minerales, como el hierro o el mercurio, pero en muchas culturas, los textiles del mundo tomaron del mundo de la naturaleza, plantas y ciertos animales para acceder al color para las telas. Aplicar color en textiles es un proceso especial. A diferencia de la pintura con pigmentos minerales, el teñido requiere conocimiento de botánica, ciencia, selección de plantas, extraer el color de la fuente correcta en el momento y forma preciso, preparando baños de tintura con cantidades precisas de elementos, especialmente alcalinos o ácidos, acceso al agua limpia, al fuego y al conocimiento de las fibras en la cual se efectuará el teñido. Lograr un teñido en color fuerte y permanente que no se va a desvanecer, desteñir o deslavar con lluvia o sol es un arte y es una ciencia y cada cultura busca la manera de producir el rojo deseado. Por tanto, la importancia de descubrir la fuente del color, ya sea planta o animal, requiere de conocimiento y destreza de parte de nuestros científicos. Van a ver que de todas las imágenes que presento hoy, he indicado a aquellos que ya han sido analizados por nuestro equipo. Cuando observamos las américas, la cochinilla, por supuesto, es nuestro punto de enfoque. Queremos descubrir la historia de su uso y tenemos muchas fuentes de donde tomar, particularmente documentos históricos, como el manuscrito que vemos aquí de 1599 preparado para el rey de España. De aquí aprendemos tantos detalles acerca de cómo se plantaba y se cuidaba el nopal, el cultivo del insecto y cosas como la transferencia de los huevecillos al cactus con un cepillo hecho con pelo de zorro. Y podemos aún aprender de los enemigos. Eso incluye no solamente la gallina de la tierra, pero también la gallina de Castilla, tanto doméstico como extranjero. Aprendemos acerca del calendario para la cosecha del insecto y los instrumentos que se emplearon. Cervantes, el autor de este manuscrito, señala de manera poética que los insectos están listos para ser removidos una vez que alcanzan el tamaño de una lenteja gorba y que los indígenas toman una pequeña cucharita en su mano derecha, los retiran y los colocan en un tazón de tamaño de media naranja. Se hicieron encuestas para registrar los distintos métodos de secado para el insecto. El método recomendado era extenderlos sobre un petate al sol. Otras formas, como calentarlos en un horno o a baño maría, también se emplearon. Pero el calor puede hacer que los insectos cobren un color más oscuro, por lo que la recomendación por el administrador en este manuscrito era utilizar el medio de secado al sol. Aquí vemos baño maría y los insectos secos a mano derecha. La especie americana de cochinillas se encuentra en diversas regiones, principalmente en México y en la franja de altura media de los Andes, notablemente el sur de Perú y partes de Argentina y también un poco en el norte de Chile. Los orígenes tanto del cactus como el insecto también siguen en discusión y nuestro conocimiento de su uso temprano y desarrollo en las dos regiones varía considerablemente. En su historia, sabemos que el cultivo de la cochinilla se llevó a cabo intensamente en México. Era un tributo a los aztecas, registrado en la matrícula de tributos. Aquí, de una región en el norte de Oaxaca, 40 costales o surrones de grana cochinilla se pagaban anualmente. Estas bolsas con manchas indicaban 20. Es interesante porque estos surrones o bolsones de cuero fueron empleados por los españoles para trasladar la cochinilla en grandes cantidades a España. En la recuperación de una fragata española, nuevo constante en 1766 en las costas de Luisiana, después de que salió de Veracruz cargada con oro, plata y cantidades de tinturas que incluían más de mil troncos cortos del palo tinto de Yucatán y más de 10.000 libras de cochinilla. Desafortunadamente, la cochinilla no sobrevivió bajo el agua estos cientos de años, a diferencia de la madera y el anato, que sí sobrevivieron. No obstante, algunos de los surrones sí sobrevivieron, como se puede ver a mano izquierda. Pero ahora bien, ¿para qué se usaba toda esta cochinilla en México? ¿Dónde encontramos evidencia de su uso? ¿Se usaba acaso para ofrendas efímeras o para objetos de sacrificio? ¿Se usaba en textiles? Lo que sabemos ahora sobre las prendas y textiles variadas y ricas y las tradiciones de México antiguo viene en gran parte de dibujos de estos en los códices, en cerámica y cincelados en monumentos de piedra tanto de la era precolombina como en la época colonial. Debido principalmente a las condiciones ambientales que no permiten la preservación de materiales orgánicos como son los textiles, los hallazgos de textiles preservados son muy raros aquí en México. A mi saber, las tinturas de estos preciosos textiles importantes aquí en México aún no han sido analizados mayormente. Y hoy me sentí muy feliz de ver en el Museo de Antropología que el pequeño huipil de la Cueva de Buenabrigo está ya en exhibición y recomiendo que todos acudan a ver esta hermosa pieza. Principalmente debido a las condiciones ambientales que no permiten la preservación. Discúlpenme, eso ya lo dije. Perdón, una cosa que sí sabemos es que las fibras disponibles para la manufactura de textiles en la era precolombina provenían principalmente de plantas incluyendo la fibra del ixtle de la especie agave al igual que el algodón. Para aquellos que entienden la química de fibras y tinturas, estas fibras de plantas son difíciles de teñir y no se llevan bien con la producción de colores de cochinilla fuerte cuando se usa en baños de agua. Lo que sí sabemos de la historia general escrita por Bernardino de Sagún es que la cochinilla ciertamente se usó como pigmento para la pintura y se empleaba en las tortillas o en panes. El colorante de esta forma se usaba para distintos tipos de objetos y de hecho, con un medio de unión o de adhesión se pudo haber usado en textiles mediante aplicaciones en la superficie y pintándolo también. Por supuesto que estamos al tanto de las descripciones de los amantecas, los trabajadores de plumas coloridas para producir objetos especiales y que algunas de estas plumas sabemos ya que se teñían con cochinilla grana. El tipo de objetos que se describen en el escrito de Sagún son los mosaicos de plumas que componen un sinfín de imágenes principalmente de religión en la naturaleza como este tríptico que pertenece al Museo Metropolitano con el Sacramento de la Cena del Señor y la superficie de esta obra está compuesta enteramente de plumas. La descripción de Sagún nos informa que las plumas teñidas con cochinilla se colocaban tras las que eran naturalmente rojas tal vez como en un intento de maximizar las plumas preciosas rojas y proporcionando un fondo teñido. Examinamos nuestro tríptico y de hecho encontramos como vemos aquí en el monedero rojo sostenido por Judas en la última cena que hay dos tonos de rojo visibles. El rojo más oscuro al frente es la pluma naturalmente roja y el tono más claro eran plumas teñidas con cochinilla. En una carta escrita por Hernán Cortés en 1519 a la reina Isabel de España Cortés describe regalos hechos de prendas de vestimenta hechos de plumas y pelos de conejo. ¿Dónde están estos objetos? ¿Acaso se teñían estos con cochinilla? Este textil que pertenece a un museo en Nueva York comprende plumas blancas y pelo de conejo teñido. En mi conocimiento este es el único ejemplo que se ha encontrado de un textil que incorpora esta tradición textil azteca o náhuatl producido en la era colonial fue diseñado sin lugar a duda para una función eclesiástica. La larga banda de tapiz tejido es extraordinaria en su materialidad. Desde esta imagen podemos ver la superficie blanca velluda que bajo magnificándolo revela un hilo compuesto de una fibra hilada mullida que se ha identificado que proviene de ganso. Y más cerca aún podemos ver la característica microscópica del pelo de conejo con su lumen central cuadrado segmentado. El conejo tal vez fue la fuente principal de pelo de animal nativa a la región y tal vez la única que se puede teñir fácilmente con cochinilla y de hecho encontramos aquí cochinilla. Y seguimos centrándonos hoy en el rojo. No puedo presentarles este textil sin indicarles el hallazgo de la fuente del colorante amarillo descrito también por Sagún como el Zacatlaskali. Este uso de plumas hiladas sigue en el siglo XVII en el XVIII y por supuesto el ejemplo famoso del huipil que ya está en el Museo Nacional el rojo es lana ovina teñida con cochinilla no es de conejo y los animales que trajeron los españoles a principios del siglo XVI ampliaron las oportunidades del teñido con cochinilla gracias a Héctor Meneses y Lorena Romano y otros por su investigación sobre esta maravillosa pieza que vemos en pantalla. Y aquí tenemos el detalle de los hilos blancos mullidos y de la lana ovina teñida combinada con seda usada para toques especiales. Me parece que es el amarillo que se había identificado como seda a principios del siglo XVI la sericultura que es el cuidado y cría del gusano de seda se introdujo a manera de semillas así decían por iniciativas por clérigos diversos y administradores españoles sancionados por el rey de España incluyendo un programa de 15 años para plantar árboles para el cultivo de la seda podemos ver a mediados del siglo XVI los frutos de su labor el codex sierra un libro de cuentas del pueblo de Santa Catalina Texupa en la Mixteca Alta describe la cantidad de seda que se cultivó en el área y cómo se usaron los dineros obtenidos por su venta vemos que había pedidos especiales para vestimenta y vestimenta especial que se había especificado que debía ser hecha en terciopelos de grana roja estos terciopelos sin lugar a duda habían sido teñidos con cochinilla mexicana enviada a España parte de estas vestimentas litúrgicas se especificó que fueran hechas con forros blancos de seda china esto nos da un vistazo a los mercados globales que penetraron la región en este periodo temprano ven que estoy tomando de gran parte de la investigación de muchos de nuestros grandes académicos Marco todos los que están aquí presentes hoy enfatizo la importancia de la presentación de fibras nuevas en México cómo se introdujeron cómo ampliaron la plantilla para el uso de la cochinilla y nos ayuda a entender los distintos desarrollos que se suscitan en los Andes y sabemos bastante de su historia temprana en México tenemos documentos y representaciones pero pocos textiles que estudiar en Perú la historia es otra los Andes desde luego es el hogar de los animales de la familia de camélidos las llamas alpacas vicuñas guanacos cuos largos pelos proporcionan el substrato perfecto para el teñido con cochini y gracias al desierto y a la costa seca cientos de miles de textiles han sido preservados comenzando en el tercero cuarto milenio antes de Cristo algunos de los textiles tempranos como esperábamos eran teñidos con pigmentos de tierra roja como podemos ver en este textil pintado sobre tela de algodón y muy poco tiempo después con la raíz de una planta llamado robumium los asombrosos hallazgos de momias envueltos capa con capa con hermosos textiles rojos bordados con diseños simbólicos de la vida posterior y el renacimiento de la península de Paracas enfatizan la importancia del rojo en las antiguas culturas de la región en Perú se suscita un giro interesante conforme un color rojo azulado brillante toma el lugar de la paleta de colores más temprana este tono de rojo se sigue haciendo con el tinte de planta pero imita otro tono de rojo que viene más naturalmente de la cochinilla y puede indicar un cambio en la cultura aún cuando hay reportes de cochinilla hechos en textiles con el grupo Paracas no es hasta cientos de años después que predomina verdaderamente la cochinilla grana en los Andes vemos un textil un ritual usando los tintes hechos con cochinilla en una región un poco distante de la costa pero no en el altiplano algún lugar entre estos dos da origen a la cochinilla de los Andes para el siglo V en la gran en gran parte de la región todos los tonos rojos se produjeron con cochinilla aquí tenemos una pequeña bolsa para cargar hoja de coca para rituales de la cultura moche en el norte y aquí tenemos una túnica con mangas con diseños de animales escalonados podría yo mostrarles muchos más textiles pero sigamos para el momento en que estuvo el imperio inca en el siglo XV unificando la región alcanzando del norte de Ecuador al sur de Chile el rojo ya simbolizaba el reino y la lealtad durante la emboscada de Cajamarca la última batalla de la conquista de Perú Pizarro toma nota de que los indígenas vinieron como por encima de la montaña estas túnicas con cuadros se usaban por el ejército élite de los incas el cuello en rojo se pintaba con cochinilla y también interesantemente se pintaba se entintaban los cuadros negros era cochinilla sobre pelo negro de camélidos negro natural hay una cosa llamada cumbi por los incas para tejer tapices especializados y producir la tela más fina perfeccionada por los trabajadores y las mujeres resguardadas en las aclas escogidas por su belleza y destreza en la producción textiles para el rey en documentos coloniales sabemos que el rey tenía llamas y las criaba y había tejedores especiales para tejer con el pelo de las llamas unos cobertores rojos especiales los masca y apacha la franja real usada en la frente del rey era hecha con cochinilla y era el máximo símbolo y autoridad de una identidad inca con la llegada de los españoles a la región nuevas formas y narrativas se convirtieron en parte del entorno artístico y estético y los trabajadores y tejedores ahora producían tapices para nuevos clientes y aquí vemos unos ejemplos que están en el metropolitano con los españoles llegaron nuevas instrucciones la transformación de culturas en las Américas y las rutas globales de los tesoros del nuevo mundo hacia el viejo mundo sabemos acerca del índigo el palo el anato y especialmente la cochinilla grana que eran altamente valuados por los españoles cortés había sido encomendado por carlos primero para encontrar tintes rojos en la nueva España y cito causar que se recolecte con diligencia la mayor cantidad posible para mediados del siglo XVI toneladas literalmente de los tintes cruzaron el Atlántico en 1587 se reportó un navío por José de Acosta llevando 72 toneladas de cochinilla a Cádiz un solo navío y desde luego España ya tenía había tenido su fuente de tinta roja del insecto kermes y se usó en gran parte de la producción de seda en España y especialmente bajo el reinado islámico tal vez tomó algún tiempo para que los tintoreros españoles aceptaran una nueva fuente pero rápidamente se absorbió en el trabajo de tinte real incrementando su deseabilidad como un producto de tinte porque se podía producir un tono con menos cantidad de insectos aquí vemos como se produce un teñido macerado en tela de los remanentes de un color rojo precioso los reglamentos de los sindicatos en Italia inicialmente prohibieron el uso de la cochinilla controlaban estrictamente el uso de tintes para su industria del terciopelo y la seda a mediados del siglo XVI se llevaron a cabo experimentos con el uso de la cochinilla mexicana conforme los tintes se determinaron que eran el componente más costoso de producción textil había reglamentos y normatividad para garantizar la autenticidad del color con relación a su precio el sistema de marcar las orillas se implementó se debía usar un hilo verde en la orilla con un hilo de dorado para terciopelos teñidos con el tinte regional para el uso de rojo extranjero de las Américas se debía marcar con un hilo color plata hay muchos ejemplos de esto de terciopelos rojos italianos en el metropolitano del periodo de las orillas en verde y algunas con marcas en plateado los resultados de pruebas para este terciopelo no fue definitivo pero indicaban un probable uso de cochinilla americana entre permítanme decirles que la industria textil de Italia rápidamente trasladó su enfoque del uso de kernes local al uso de cochinilla en su manufactura de sedas rojas entre los tapices más tempranos que se identificaron con el uso de cochinilla es este tapiz de Medici en el siglo XVI los archivos de Medici indican que ordenaron cargamentos de tintes de su agente en Sevilla y estaban esperando su arribo en el puerto de Livorno Italia aquí podemos ver que el rojo se usa escasamente solamente se emplea en áreas específicas del tapiz la producción de tapices a lo largo de Europa y notablemente en los Países Bajos y Francia incorporaron ampliamente la cochinilla había un puerto principal y la cochinilla de España que sostenía el monopolio de sus importaciones basados en Sevilla para la industria y comercio de los tapices desde luego que la cochinilla no solamente se usó en textiles en Europa se incorporó en la paleta de pintura de artistas aún cuando los rojos minerales permanecen como la norma de los artistas en el periodo encontramos el uso de cochinilla en las sombras y áreas más oscuras también se usa como un glaseado traslúcido y un pigmento para teñir muebles y esculturas y yo sé que en estos próximos días nos van a hablar más de ello ahora cuando el comercio al oriente se había sostenido con los portugueses la cochinilla se convirtió en un medio de diplomacia se regalaba cochinilla en cantidades llenas de baúles llenos como regalos diplomáticos a los sultanes otomanes junto con terciopelos de Venecia y de otras zonas de Italia los registros de envíos indican que la cochinilla se envió más al oriente pero es difícil encontrar evidencia de su usa los tejedores de terciopelos otomanes usando sus cochinilla armenia no cambiaron fácilmente a la fuente extranjera de cochinilla ahora científicamente hay dificultad en distinguir entre los dos tipos de rojo no siempre lo podemos lograr a manera definitiva no obstante había innovaciones técnicas junto con las innovaciones materiales para el siglo 17 hemos encontrado evidencia del uso de cochinilla en los brocados de seda y metal de la corte de Safavidas traído por los puertos de la península arábica vía rutas de comercio de la India aún cuando es menos en los tapices de los siglos 17 y 16 de Persia o de India hay uno o dos que se hicieron pruebas en ellos en el museo y si contienen el tinte importado el rojo el enfoque principal para el comercio global durante el siglo 18 fue el algodón pintado con tintes de la India con sus maravillosos colores su algodón fino estos textiles se convirtieron en moda mundial impulsando a las empresas de Holanda y de Inglaterra a traer nuevo comercio y nueva riqueza en estos nuevos artículos no tan solamente eran deseables estos artículos en Europa llegaron también a las Américas no a través de las rutas atlánticas pero más bien los galeones de Manila y los el comercio de las Filipinas de Oriente el comercio entre España y las Américas era altamente regulada y para preservar la industria textil española la producción de textiles de lujo había sido prohibido en las colonias con las reformas borbonas del siglo 18 un conjunto interesante de documentos que se encuentran ahora en el museo de Brooklyn se compiló a solicitud de la corte real entre 1750 y 1780 para demostrar el estado de la producción de textiles en las Indias y notar los tipos de productos disponibles en aquel tiempo esto incluye listas de tejedores de seda en el Capitolio o sea la Ciudad de México y descripciones de tipos de telas que habían producido uno es un terciopelo especial llamado popotillo sin lugar a duda teñido con cochinilla podemos ver aquí en la etiqueta original que se vendía en 7 pesetas y 4 ruanes por vara o por yarda en el momento creo que el nombre se refiere a la planta que tiene el mismo nombre como hay una construcción de filas inusitadas en el terciopelo en el tejido del terciopelo que imita que imita los segmentos de las varillas de la planta hay otro conjunto de documentos en el mismo manuscrito de Brooklyn que habla de la industria de la nueva España de indianía indianillas o sea textiles de algodón como contrapunto a los tejidos importados indígenas en conjunto con una exhibición que vamos a tener en Santa Fe en Nuevo México tuvimos la oportunidad de analizar el color rojo en una de las muestras ya impresas y encontramos que de hecho si era cochinilla cosa interesante porque en ese tiempo en todo el globo terráqueo había experimentación intensiva en la producción de algodones impresos con tinta roja se investigaba esto y los productores de textiles franceses e ingleses estaban intentando reproducir los métodos resistentes que tenían los indios ahora por ejemplo el método de copper plate y de rodillo con colores múltiples también se experimentaba en ellos de manera interesante la correspondencia entre los documentos discutidas y la industria debía ser trasladada a España el virrey concluyó que como los materiales tanto el algodón como la cochinilla grana eran nativos a la región sería más costoso para el gobierno trasladar la industria a España y el virrey recomendó que permaneciera en México como buenos españoles guardaban por triplicado los registros y hay dos registros en el archivo de Sevilla con muestras de las mismas telas hay dos idénticas cortadas de la misma de la misma trama de tela el archivo también tiene pruebas muestras de lana teñida con cochinilla por el teñidor principal de la corte de España con muestras de cochinillas silvestre que había sido enviada de Chiapas a Cádiz por el gobernador muy interesante esto piezas muy interesantes esta industria de textil de lana era desde luego importante para España y para el comercio global la lana teñida era especialmente la roja la moneda de comercio internacional aquí vemos lanas españoles disponibles en 1780 en Quito Ecuador también en el archivo tenemos English Colchester como muestras también de lana esta lana roja teñida desde luego con cochinillas se convirtió en la marca principal del imperio británico basado en parte sobre la piratería que ejercía la armada de Inglaterra contra la armada de España y como les llamábamos a los soldados ingleses y la tela roja de lana a veces teñida con cochinilla o con otros productos utilizados por culturas tan diversas como los samurái como los Ainú indígenas de Japón y en Japón y China tenemos telas de lana roja que son parte de los regalos diplomáticos que se habían usado desde hace mucho tiempo para las relaciones comerciales para el siglo XIX la tela teñida con cochinilla en Inglaterra formaba la base de muchas prendas y vestimenta como este abrigo ceremonial del periodo Edo y la cochinilla americana volvió a América del Norte en una ruta que daba la vuelta de México a España a Inglaterra y luego una vez más a las Américas los teñidores de los tintoreros de América de Filadelfia en el siglo XVIII se quejaban de la doble imposición sobre la compra de tintes aquí vemos trabajos bordados de América colonial y una cobija de los navajo hecha de lana con cochinilla tomada de un gran pedazo de tela que venía en las rutas atlánticas el siglo XIX era una era de cochinilla en todo el mundo especialmente en las décadas antes del desarrollo de tintes sintéticos vemos su abundancia ahora en Turquía en esta bandera y también en la tradición de los tapetes extensa tradición en Turquía y en Asia Central y se usó como el símbolo de la felicidad en China el desarrollo artístico del pastel en el siglo XIX se convierte en otro medio para que la cochinilla entre a la obra artística de la era aquí en los zapatos de Van Gogh así como en Rembrandt la cochinilla encuentra su lugar en las sombras y no en las áreas rosas sino en la parte interior del zapato después del desarrollo de tintes sintéticos en la última parte del siglo XIX artistas trabajadores de los textiles buscaron reavivar las tradiciones naturales el periodo artes y trabajos artesanales de William Morris y otros movimientos emprendieron el trabajo creativo en una como para contrarrestar la revolución industrial simbolizado mediante su uso de tintes naturales y Fortuny en la alta costura del siglo veinte usaba la cochinilla en sus terciopelos italianos hay tanto que aprender acerca de la historia de cochinilla su uso su significado en culturas en todo el mundo es un material definitivamente americano y espero que esta conferencia nos dé un poco más de luz y entendimiento sobre la historia de cochinilla en México la historia y uso de este tinte especial abarca el desarrollo y transformación de culturas en este continente y más allá mediante su estudio podemos entender el significado la materialidad de un color cuyo poder para comprometer nuestros sentidos y nuestro intelecto desafía una revisión de la historia y crea nueva dirección para conocimiento y aprecio del mismo lo asombroso de un solo insecto de cochinilla grana es la cantidad de tinta presente en el insecto es lo asombroso vemos recetas para usar casi una libra de cochinilla para una libra de tela de lana por ejemplo pero para mí como tinturera que ha teñido miles de muestras de telas con cochinilla yo puedo decir que una libra de cochinilla puede teñir muchísimas muchísimas libras de tela en la industria y cuando vemos los recetarios de tintes del siglo 18 de Francia cuando están codificando cantidades y proporciones en el siglo 18 en Francia en el contexto de estos procesos industriales necesitan tener un color específico así que sobre usan la cantidad del insecto requerido esa es mi opinión usan en demasía el insecto algunas culturas tienen un sistema de hacer un teñido inicial para obtener un color muy profundo y luego subsecuentes teñidos conforme se elimina el agua en cada baño de agua para llegar a tonos más claros hay formas de ampliar el uso extender el uso del tinte no sé si con eso he contestado su pregunta yo tengo otra pregunta nos puede decir algo acerca de la relación de la cochinilla y el mundo islámico un historiador muy importante llamado Duncan escribió acerca del comercio particularmente las rutas orientales de comercio y hay comentarios acerca de embarques que se enviaron a los puertos del norte de India a la península arábica que devolvían lo devolvían porque no podían vender el insecto sabemos que había resistencia al uso de este colorante no tradicional largos años en el siglo 18 había una resistencia una renuencia encontramos del occidente del periodo otomán en Turquía y las relaciones especialmente entre Italia y Turquía bastante desarrolladas encontramos que había mucha cochinilla que se había enviado al oriente y si lo vemos lo encontramos no he tenido personalmente la oportunidad de trabajar con nuestra colección turca en el museo metropolitano tenemos muchísimos terciopelos prendas de terciopelo provenientes de Turca los rojos las sedas rojas de Turquía las vestimentas importantes en las cortes de los sultanes de los siglos 16 17 y 18 de la parte norte del comercio de tapetes que es parte de la muy importante islámica de textil producción de textiles islámicos encontramos el uso de cochinilla en los tapetes del siglo 18 que habría habido más tiempo para emplear ya el insecto a veces la proximidad y la política entre Turquía y el resto del mundo islámico sucede que la fuente del insecto que se empleaba ampliamente como el otro tinte rojo lo que llamo en lo que llamamos Armenia la zona de Armenia las fronteras políticas tal vez influían en el acceso al tinte dado la política con el resto del mundo islámico y Turquía y Armenia en medio a veces Armenia pertenece al oriente y a veces al occidente la política si juega un papel en la disponibilidad de tintes así como lo juega en el cambio climático el clima necesario para la cría de los insectos así que hay mucho más que se puede estudiar acerca de la penetración de este tinte este material de tinte americano en el mundo islámico pero me parece que se hicieron algunos estudios en España también en textiles en donde se encontraba la cochinilla proveniente de las Américas uno podría considerar entonces el hecho de que es un insecto y está se está matando el insecto para extraer el colorante algunas tradiciones religiones religiosas tal vez no quisieran usar un tinte que venga de un insecto pero si proporcionan el color más durable y más fuerte y puede durar cientos y miles de años así que la intensidad del color a menudo precedía tomaba precedencia sobre aspectos culturales o religiosos muchas gracias cada insecto ya sea del insecto lac o el kermes o el armenio o el americano cada uno tiene una huella dactilar si se puede decir así una huella dactilar química y es con la ayuda de análisis científico que ahora podemos usualmente no siempre pero usualmente crear un espectro que muestra los diferentes componentes los desglosa desglosa los componentes de color hay hay distintas formas para hacer esto y lograrlo y se ha hecho a lo largo de los años en el museo metropolitano tenemos diversos sistemas de hacer esto algunos de los sistemas requieren que se retiren muestras del textil diminutos pedacitos diminutos de la prenda pero hay un proceso que en realidad requiere que se retire una pequeña parte y destruirlo a veces no se permite o no es posible y muchos de los académicos presentes aquí en esta conferencia están en el proceso de desarrollar y refinar técnicas para minimizar la cantidad de muestras requerida y poder usar otras maneras de identificarlo es un proceso distinto identificar tintes que identificar pigmentos minerales en pintura es otro proceso a mi vista laica es tan fácil trabajar con pigmentos minerales me da envidia la máquina toma una lectura y luego ya te dices es hierro o es otra cosa pero es vermellón pero para los tintes es más complejo requiere de tener muestras hay que hacer extracción es un procedimiento que se lleva a cabo en un entorno científico con nuestros colegas científicos por eso estos proyectos de estudio es tan importante en ellos tener colaboración entre distintos conjuntos de conocimiento historia cultura objetos mismos conocimiento de la ciencia que se usó para producirlos y hay una interfase un diálogo entre científicos y académicos acerca del arte de la cultura es una interfase y obvio es un proceso maravilloso pero complicado el sistema de sindicatos para la producción artística en europa era altamente estructurada y la secuencia de los aprendices el aprendizaje el trasladar el conocimiento del maestro al aprendiz también se aplicaba a los tintoreros así que creo que el hecho que los tintoreros europeos ya estaban acostumbrados a usar colorantes provenientes de insectos fácilmente pudieron adaptar métodos para usarlos ahora con insectos provenientes de las Américas lo que hemos encontrado bastante interesante en algunos de los manuscritos tempranos sobre tintes particularmente los franceses que escribían muchos de estos libros y se han preservado los libros porque se dieron durante periodos de reforma de la corte de Luis XIV la codificación de información tenemos muchas recetas de a partir de esta etapa real en la que trabajaban los tintoreros ellos distinguen entre grana silvestre versus de los insectos aquellos de Oaxaca o aquellos de la región del Yucatán no hay tantas referencias a los insectos de Perú aunque Perú también estaba exportando gran cantidad también pero en estas recetas sí distinguen entre ellos y saben que ciertas zonas producen mejores tintes y también entra en juego que había falsificación de tintos tintes que se llevaba a cabo en el trayecto así que estaban listos para aprender a hacer pruebas y las muestras de pruebas que les mostré era parte de una demanda que se efectuó porque era un cargamento que entró a Cádiz y ellos querían cerciorarse de que era cochinilla silvestre y no cultivada y querían saber si iba a tener el mismo valor etcétera así que los tintoreros reales se involucraron en la producción de pruebas que era parte gran parte del proceso que se efectuaba en los sindicatos